La salsa se viste de gala en el Teatro Jorge Isaacs. Osvaldo Román celebra sus 25 años de carrera artística, acompañado por Héctor Pichy Pérez y Nino Segarra. Todos cantando sus mejores éxitos y rindiendo homenaje a este gran cantante salsero. Sábado 9 de abril, Info y Boletería, 880 90 27.